no bendecidos nuevamente de poder estar otra vez dentro de sus hogares dentro de sus familias dentro de su comunidad de fe estoy agradecida soy pastora Lucía French y estoy feliz de poder estar con ustedes una vez más se me prendió mi celular pero bueno mientras se van conectando mientras estoy estoy compartiendo también este 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 taller le invito a usted a compartir también este taller con todos sus amigos con todas las personas con todas las familias con los vecinos con las personas que está viviendo en este momento dígales hay un taller de edificación hay un taller que está edificando familias el primer taller fue una gran bendición realmente aprendimos mucho especialmente de que tenemos un ministerio todos todos los niños los jóvenes los adultos un ministerio que se llama de reconciliación más aún en la pareja la pareja necesita esa reconciliación arrastramos basura de muchos modelos de muchas formas de muchos años atrás y en medio de todos esos modelos no hablamos confiadamente con nuestra pareja para decirle estoy enojada tengo un conflicto contigo necesito hablar contigo normalmente lo que hacemos es responder a los problemas no escuchamos respondemos oímos para poder responder y para poder valorar en qué lugar yo puedo entrar y decir que yo tengo la razón este es el común denominador de muchas de las parejas y es el inicio de muchos conflictos conflictos que muchas veces desencadenan divorcios separaciones dolorosas y la ruptura del vínculo del círculo familiar tomando en cuenta que los hijos están en un lugar de mucha es útil es un lugar de peligroso en donde ellos van a conocer situaciones muy difíciles y van a ser marcados con posiblemente una separación es por eso que para mí es vital aprender cómo comunicar con nuestra pareja es decir cómo poder escuchar cómo poder reaccionar frente a situaciones que nos molestan pero como nos molestan reaccionamos de manera equivocada negativa a veces en los talleres para parejas yo suelo decir no entiendo porque a veces me gritan yo grito más si me ofenden yo ofendo más si me dicen una mala palabra y yo digo tres malas palabras en otras en otros momentos puedo decir bueno yo escucho pero no le voy a dirigir la palabra y entonces empiezo una un silencio pensando que de esa manera mi pareja se va a dar cuenta de que algo hizo mal y entonces pues así se solucionan los problemas en esta tarde quiero presentar a mis talleristas especiales traje ahora estamos con el pastor David Martínez él es un consejero matrimonial y además fue mi maestro uno de mis mejores maestros en Perkins de consejería pastoral y familiar para mí es un honor tenerlo conmigo en este foro de la misma manera quiero presentar a la pastora Miriam Cortés ella es pastora en la iglesia Ebenezer en Nashville y entre los dos van a tener una dinámica muy especial especialmente de cómo escuchar de cómo oír de nos van a dar tips excelentes también en lo que usted se sigue se sigue conectando junto conmigo junto con la iglesia espero de todo corazón que este taller llegue a ese lugar especial de su familia especialmente de su matrimonio especialmente de su pareja directo al corazón de su pareja Dios está listo a entregarnos herramientas vitales para seguir adelante amén mi pastor David cuéntenos cómo está qué gusto tenerlo conmigo esta tarde mi pastora Miriam qué gusto tenerlos con nosotros preséntense en un poquito díganos quiénes son ustedes y más o menos el tema que vamos a empezar amén amén Dios los bendiga soy David Martínez yo traigo yo vivo en Nashville Tennessee trabajo una de las áreas de entrenar a los pastores verdad en la área en la teología en la formación en la ayuda para la comunidad y entonces dejo todo Latinoamérica en Estados Unidos ese es mi trabajo que yo hago especialmente en el llamado cuando uno tiene un llamado yo entro y ayudo a la gente es un poquito de mí Miriam quieres introducirte tú por favor buenas noches Dios les bendiga mi nombre es Miriam Cortés vivo en Nashville Tennessee y pastoreo la iglesia y vencer también soy facilitadora de camino a la libertad que es una sanación de las emociones y es un gusto esta noche estar con todos ustedes muy bien una de las cosas que vamos a estar hablando es sobre la comunicación ahorita vamos a entrar en esa área cuando estemos listos estamos listos hermana yo pienso que sí queremos compartir pantalla listo vamos a ver voy a compartir la pantalla para que podamos ver alguno de los de lo que voy a hablar para que facilitarles a que puedan entender lo que estoy hablando y nos ayude a trabajar en ese aspecto Amén Amén Reconciliados por medio de la comunicación es lo que le hemos titulado hoy vamos a hablar bastante sobre la comunicación hoy en este tema hay tres temas que vamos a hablar en este tiempo que tenemos usando el modelo el que tiene la palabra del programa de nuestro alcance hay programas diferentes para ayudar a matrimonios que muchas veces nosotros no sabemos pero hay programas muy buenos y este que traigo hoy con ustedes viene de nuestro alcance aún nuestro alcance se llama es un programa para fortalecer matrimonios muchas veces nos casamos dijimos bueno a ver cómo va verdad no es importante prepararnos saber cosas y seguir aprendiendo vamos aprendiendo por mucho de nuestra propia naturaleza y de nuestras acciones y nuestros errores pero hay muchas cosas que aprender y estas clases son especiales hay un programa que se llama PREP y es una organización que se especializan en matrimonios y lo que voy a compartir con ustedes son las cosas que han hallado por medio del trabajo de estudio que se ha hecho con muchos matrimonios en eeuu para podernos ayudar a mejorar nuestra comunicación les traigo de esa perspectiva y una de las cosas que quiero compartir con ustedes que me llama mucho la atención porque a veces asumimos cosas y no estamos alertas verdad de lo que asumimos pero hay una cosa que quiero asumir yo quiero asumir que todos los matrimonios tienen problemas otra vez quiero que escuchen bien definitivamente todos los matrimonios tenemos problemas siempre hay problemas es parte de la vida eso tenemos que entender eso porque es importante reconocer esa parte segundo una de las cosas importantes de las parejas somos más efectivos para resolver problemas cuando trabajamos en equipo ok otra vez eso es otra otra vamos asumiendo otra cosa importante que cuando nosotros trabajamos juntos para resolver problemas es mucho más mejor ustedes han oído que son mejor dos cabezas que una amen tenemos que tratar de cómo cómo nos ayudamos cómo nos damos la mano cómo trabajamos como un equipo a veces se nos olvida que somos equipo y parecemos que somos contrario y entonces hoy vamos a hablar un poquito como cómo trabajamos en esta área porque es importantísimo para salir y tener matrimonios saludables y la tercera la tercera parte que quiero hablar con ustedes y la tercera parte asunción que quiero hablar con ustedes muchas veces nosotros queremos hallar soluciones rápidas un dos tres vamos a resolverlo rápido ¿verdad? yo quiero quiero que ustedes piensen en a veces que es importante pensar mejor bien antes de actuar porque es importante que pensemos el problema y resolvemos hablemos del problema antes de hacer la solución una de las cosas que nos vamos a dar cuenta que muchas veces cuando hablamos sobre el problema se resuelve no sé si a usted le ha tocado que a veces mejor hablan y se resuelve y entonces no tiene que hallar otra solución porque ya hablaron el problema más en detalle hoy vamos a ayudarles un poquito cómo resolver nuestros problemas ese segundo área que voy a tratar de hablar con ustedes cómo resolvemos cómo resolvemos los problemas hay unas maneras hay técnicas que usamos para poderle ayudar a resolver problemas y el último voy a voy a nomás empezar a hablar sobre el perdón ¿sí? empezando a perdonar cómo empieza uno hallar ese ese descanso de paz dentro de uno y voy a empezar en eso porque tengo hay más cosas que tenemos que hablar sobre el perdón que nos ayude a resolver pero eso voy a tratar de darle más el próxima semana con la ayuda del Señor ahorita voy a tratar de pegar estos dos y se puede entrar al tercero con mucho gusto porque tenemos nomás una hora ¿verdad? nomás una hora así es ahorita vamos a tratar de entrar al tema amén el que tiene la palabra una de las cosas que es importante es hay un modelo que habla el que tiene la palabra ¿ok? y lo que yo hice es que yo me hice una letra dice la palabra me hice un papel para acordarme quién tiene la palabra entonces una de las cosas bien importantes uno de los modelos que a veces le decimos a la gente es que cuando esté hablando alguien el que tenga el papel ese habla y el otro escucha hay dos roles que hay que hacer uno escucha y el otro habla muchas veces en los matrimonios los dos quieren hablar y eso causa problemas una de las cosas más mejor para poder ayudarse uno a otro es que uno sea el que habla y el otro escucha y luego cuando termina eso él se lo da el papel a la otra persona y ese que tiene el papel él es el que habla y el otro escucha porque si no muchas veces no sé por qué nos confundimos muy rápidamente ¿ok? solito le voy a dar unas reglas nomás para que les ayude dinos lo que usted está tratando de decirnos es que cuando quiero hablar o discutir de algún problema tener este como papelito decir ok yo tengo la palabra es un instrumento que nos puede ayudar para activar la comunicación correcto ese es un instrumento para ayudar a la comunicación el que tiene el documento es el que puede hablar y el otro tiene que toma el rol de escuchar ahorita lo voy a lo vamos a demostrar cómo se hace eso para ayudarles a facilitar la conversación la comunicación más fácil muchas veces no hacemos eso por eso nos ponemos en problemas a veces cuando los dos queremos hablar y no nos escuchamos ya será hermoso poder mirarlo en vivo a ver porque yo no me veo haciendo esto con mi esposo verlo para 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 aprender estamos aquí para aprender este modelo ayuda a mejorar la comunicación entre parejas hay muchas maneras de hacerlo este nomás es un modelo que les puede facilitar la comunicación les quiero enseñar un modelo este modelo es entonces el que tiene la palabra es el que habla y el otro tiene que poner atención y escuchar aquí están les quiero compartir algunas de las reglas necesarias para esto otra vez como dije esto viene de a a nuestro alcance del programa de nuestro alcance por prep educational products este es la compañía que está haciendo sobre el trabajo de parejas y entonces hay reglas aquí le voy a dar las reglas yo sé que muchos dicen hay reglas reglas son importantes papá y mamá saben que es importante la regla para sus hijos nosotros cuando cuando hablamos y comunicamos se necesita que ustedes y yo podamos tener algunas reglas para poder facilitar la conversación primero vamos a ver una de las reglas para el orador o el que habla es que hable por sí mismo no puedes hablar por otra persona tienes que pasar de ti yo eso es lo que me dice yo yo tengo esto yo me siento así yo y no trates de imaginar lo que la otra persona está pensando hay una gente que está bien yo le voy a decir eso pero él le va a estar pensando diferente no 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 piensa de tu perspectiva para comunicar segundo asegúrese que se que sus comentarios son breves hay una gente que a veces quiere dar una historia larga no hay que ser breves cuando estamos hablando de comunicación y para que sea más eficaz más largo se pierde más corto mejor conciso pero al punto que necesitas tratar es importante y deténgase para que el que escucha puede parafreciar vamos a ver eso porque es muy importante que uno sepa cómo parafreciar no sé si puede entender esa palabra pero quiere decir que usted cuando está escuchando a otra persona le puede decir lo que escuchó ahorita vamos a hacer un poquito de un try de una manera que usted pueda probar lo que estoy hablando la otra regla que quiero compartir es la regla para escuchar el que está escuchando tiene que parafrasear lo que escuchó tiene que decir mire esto es lo que estoy escuchando si y entonces es importante que le pueda dar el feedback o lo que escuchó para que la otra persona le pueda estar oh si acuerdo o desacuerdo porque a veces no escuchamos lo que nos están diciendo porque tenemos unos filtros que a veces no nos deja oír claramente entonces tenemos que limpiar esos filtros en comunicación para ser más eficaz y entonces concéntrese en el mensaje del que habla hay una gente que está escuchando pero está diciendo yo le voy a decir esto yo le voy a decir esto y no ahorita que termine le voy a decir también no 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 usted necesita escuchar la persona que está hablando lo que está hablando para ayudarle amén eso va a ser muy importante para el que está escuchando ahora por último quiero hablar sobre las reglas de ambos el que está hablando tiene la palabra el que está hablando mantiene la palabra mientras que el que escucha parafrasea y luego comparte la palabra si vamos a compartir la palabra entre los dos estamos de acuerdo y a veces no nomás es nomás que uno hable sino que le dé la chanza a la otra también que hable porque los dos necesitan los dos no sé ustedes pero los dos valen la sangre de Cristo amén los dos valen la sangre de Cristo los dos son importantes en el reino de Dios entonces me gusta en escritura donde dice que no hay ni griego ni judío ni hombre ni mujer todos somos pueblo de Dios todos somos es la igualdad del Señor entonces como nos tratamos tiene que hacer con respeto tiene que hacer con atención tiene que hacer con humildad y sencillez y eso es lo que vamos a estar hablando enseguida ¿verdad? Preguntas hasta aquí Lucy ¿estamos bien? Estamos muy bien no tenemos preguntas pero es muy importante estas tres reglas tanto para el que está con el cartel de la palabra para el que escucha y las reglas para los dos este tipo de comunicación es un tipo de comunicación completamente abierta organizada y también muy sana porque si yo estoy hablando y la otra persona necesita guardar silencio y escuchar lo que yo estoy comunicando o el mensaje que yo quiero comunicar es muy diferente a escuchar para oír ni siquiera escuchar escuchar es una cosa la diferencia entre oír escuchar es bastante porque cuando escucho comprendo lo que la otra persona me dice pero cuando oigo solamente lo hago para poder refutar y tratar de de alguna manera defenderme tratar de defendernos y esto termina la comunicación porque los dos terminan hablando y cuando los dos terminan hablando la comunicación se va y ninguno de los dos ganan los dos pierden así es por eso es tan importante que uno sepa es como como se da como se practica quiero hablar antes de que entre nomás para darle un ejemplo como se hace esto hay para como para frasear es bien importante uno puede decir por ejemplo entonces lo que quieres decir es lo explicas ves entonces lo que lo que usted quiere decir es entonces le explicas porque de esa manera no es una manera de ataque uno de los grandes problemas de matrimonios es que cuando hablan a veces traen una un sentimiento que empieza a atacar al prójimo y entonces no está enseñando amor sino está atacando y entonces tenemos que aprender cómo hablamos cómo decimos las cosas porque eso puede afectar nuestra relación otra manera de parafrasear es decir entonces desde tu punto de vista es este y esto y esto y entonces ver si ese es el punto de vista que estamos oyendo regularmente cuando alguien habla el otro que escucha necesita ver estar atento si tiene todo listo lo que escuchó si es correcto por eso tiene que poner atención a lo que la persona está compartiendo también puede decir me suena que tú otra frase me suena que tú estás diciendo esto y esto está correcto ayúdame quieres afirmar a ver si lo que estás escuchando está correcto muchas veces nosotros nos enojamos porque lo que nos dan la primera vez ya respondemos no sé cuándo ustedes son respondones yo creo que nadie son respondones pero si acaso son respondones es porque le recibieron y ay le voy a atacar yo también pero no eso no es comunicación sana comunicación sana es cuando alguien te da algo tú le compartes a esa persona lo que tú escuchaste ok muy importante ok y por último otra frase que les puede ayudar es déjame ver si entendí bien tú sientes pam 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 si le puedes decir sientes que estás enojada por esto y por lo otro entonces es una manera de reflexionar o de parafrasear lo que escuchaste estoy hablando de los que escuchan si amén muy bien ahora lo que quiero hacer entonces voy a pedir a Miriam que trabaje conmigo un poquito en una le voy a hacer unas preguntas y vamos a planificar o vamos vamos a practicar este método de comunicación otra vez no es muy fácil al principio pero más lo haces más mejor tu comunicación será ok eso es muy importante solo una cosa tengo dos preguntas en cartelera y como cuatro que están en espera así es que solamente quiero pedirles un poquito de paciencia en todas esas ha sido muy poderoso lo que lo que se ha expuesto hasta aquí y las dos preguntas que abarcan las otras que tengo en cartera son muy poderosas la número uno dice cómo poder hacer que la otra persona deje de hablar cuando yo quiero transmitir algo y otra pregunta que tenemos es pregunta pero qué pasa si ya no hay nada de comunicación es decir que ya está completamente rota la comunicación entonces en este momento vamos a dar un ejemplo de cómo abrir vamos a contestar pienso yo la primera pregunta vamos a dar un ejemplo de cómo lograr una comunicación sana y cómo hacer estos pasos que acabamos de decir y me encanta el primer paso que es la palabra yo ya estoy haciendo aquí mi cartel para llegar con mi esposo y darle su cartel y con mi cartel amén adelante muchas veces cuando la persona no quiere hablar necesitamos trabajar con uno y otro y decir mira yo tengo un modelo para ayudarnos a mejorar nuestra relación yo quiero mejorar yo quiero mejorar la relación me puedes ayudar tú a mejorar nuestra relación sí y entonces sí ok entonces deja hacer un papel y el que tenga el papel habla y luego cuando yo termine cuando ya terminemos te lo doy a ti y tú hablas sí y eso es como si le das el lugar a él y que sepa que es no nomás es yo hablo es nosotros yo voy a hablar y tú hablas también para podernos ayudar eso es muy importante pero vamos a hacer vamos a hacer un ejemplo de una conversación con una persona y entonces cómo hacemos esa relación o cómo hacemos esa comunicación ok adelante perfecto bien so Miriam lo que quieres hacer en este en este en este año que viene en el 2021 me gustaría ir en crucero por la parte de México llegar hasta Cozumel estoy escuchando bien que tú quieres ir en un crucero en la área de Cozumel eso es lo que estás diciendo correcto y por cuánto tiempo pues me gustaría tratar de hacer el viaje de dos semanas escuché bien que dos semanas es lo que tú quieres hacer un viaje de dos semanas a Cozumel en un viaje en un viaje de barco correcto 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 muy bien excelente déjame ver si entendí todo lo que me has dicho a ti te gustaría viajar en 2021 en un crucero a Cozumel porque eso te hace feliz correcto correcto excelente esta parte que acabamos de hacer es una parte que tiene tres tres diferentes niveles es muy importante la comunicación que hicimos ok si ustedes vieron hay cosas que quiero marcar de lo que hicimos la comunicación la comunicación fue de que estuve viendo qué es lo que quería hacer y luego cuándo ok y luego qué sentimiento viene con eso porque todo tiene un sentimiento como lo hacemos y es importante escuchar el sentimiento la próxima semana voy a hablar más sobre sentimientos que son afectados cuando no le ponemos atención pero les voy a hoy nomás lo que quiero es que pongan atención sobre qué tan importante es este proceso de escuchar y de cómo lo estamos yo sé que ustedes dicen porque está repitiendo tanto este hombre es que quiero saber bien que lo que yo estoy escuchando es lo que ella está hablando está correcto le entendió tenemos una pregunta muy importante me parece muy buena esta pregunta dice cuando la otra persona no deja parafrasear qué se tiene que hacer qué es lo que tendría yo que hacer si la otra persona no me deja parafrasear que es una de las cosas que estamos aprendiendo es decir el que escucha sólo puede parafrasear para saber si entendió lo que acaba cuando está hablando uno tiene la palabra cuando termina de hablar se la das a la otra persona para que él hable y entonces él va a parafrasear porque él estaba escuchando sí sí ok entendió yo lo tengo porque estoy hablando se lo doy a ella ella lo ella lo va va a hablar de lo que escuchó pero miren el parafrasear no quiere decir que le pongo yo mis propios sentimientos dentro de allí porque ese no es el propósito el propósito es escuchar la persona que está hablando para darle un lugar de valor me encanta me encanta esa parte porque necesitamos reforzar eso especialmente en las peleas y dentro de la comunicación porque la manipulación es increíble especialmente cuando cuando hay existe un sentimiento de culpa en uno de ellos entonces la otra persona se da cuenta de ese sentimiento de culpa y entonces empieza una una guerra de manipulación donde yo quiero interpretar tus sentimientos a mi manera tú estás enojado porque yo hice esto y claro es que tú como eres un hombre celoso entonces tú siempre quieres estar mirando y sabiendo qué es lo que tengo que hacer yo ya estoy cansada de hacer exactamente eso por eso lo que estás diciendo es específicamente eso simplemente tú estás en una buscándome porque eres celoso entonces yo ya con todas esas palabras yo ya pongo ya no dejo esto ya no es para frasear esto es atacar sí ese es el problema de la comunicación ese es el número uno de la comunicación es que le ponemos nuestros otros centavos que no va con lo que no le estás poniendo atención a la persona estás tú poniendo tus emociones delante de lo que te está diciendo la persona y cuando uno hace eso lo que pasa es que la otra persona no se siente valorizada te siente como ok yo no importo yo no tengo valor el único valor es el tuyo porque tú eres el que está diciendo todo y entonces le da una diferencia perspectiva a uno y por eso es tan importante el tomar el tiempo de decir ok yo voy a hacerlo primero y luego tú puedes decirme lo que tú tienes y quieres compartir entonces regularmente lo que hicimos ahorita con Miriam Miriam me diría a mí tú a qué quieres hacer el próximo año entonces yo le diría esto quiero hacer y entonces ella me preguntaría y a dónde quieres ir pues a mí me gustaría ir acá y entonces cuando te gustaría ir entonces yo le diría yo me gustaría ir en este tiempo y cómo te hace eso me encantaría estar en la playa no entonces ahora ya tenemos dos diferentes puntos ahora cómo trabajamos algo que sea que una pareja se encuentra en buscar algo que le ayude que sea que se que se puedan comprometer los dos a un asunto donde los dos trabajan juntos un asunto donde los dos trabajan en equipo un asunto a ver creo que necesitamos poner mucha atención la comunicación es un asunto de equipo de dos personas cuando entiendo que mi primer escenario es necesito la comunicación como uno de los ingredientes importantes para la resolución de problemas están conmigo mis hermanos mis hermanas entonces es importantísimo trabajar y luchar en mis sentimientos emocionales para poder establecer una comunicación sana con esa persona estoy equivocada no estás bien muy 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 importante estas partes porque son son elementos para tener salud en el matrimonio si no hacemos eso nos afecta nos destruye nos sentimos menospreciados y no nos da valor eso nos destruye y destruir no es parte del plan de Dios eso es muy importante entonces cómo nos levantamos y nos ayudamos uno al otro perfecto eso es comunicación un poquito de comunicación ahora regularmente teníamos un 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 retiro donde usted podía trabajarlo trabajarlo hasta que ah ya se fue y entonces le estoy dando aquí una herramienta que le ayude a que pueda practicarlo y espero pronto poder hacer más con ustedes para que les pueda seguir creciendo en este aspecto exactamente fundición de Cristo y todas las iglesias de acá de Dallas prepárense en el próximo año vamos a tener ese retiro de parejas con nuestro pastor y espero este Miriancita pastora Mirian tenerla junto con nosotros también ustedes la van a ver en acción es una mujer preciosa y la verdad este lograr este tipo de comunicación es muy difícil tengo varias preguntas acerca de ok todo está muy bien en una relación sana pero si realmente estamos hablando de de ya parejas que tienen problemas que definitivamente la comunicación no existe la pregunta dice de uno de mis hermanos entonces ¿cómo puedo trabajar para por lo menos empezar a abrir una comunicación cuando definitivamente nos hemos herido dice aquí nos hemos lastimado hemos hemos herido emociones y también ya ya prácticamente lo único que hacemos es ladrar esta es la palabra que utiliza aquí ladrar en vez de o sea ¿cómo puede ser una pareja que realmente está en problemas colocar algo de sanidad para empezar la comunicación? Mira que eso suena como 911 ok suena como emergencia y entonces ahorita con COVID eso es una de las cosas que está pasando bastante en todo lugar no crea que no más es usted sino hay mucha tensión en todos los matrimonios porque nos ha llevado a vivir juntos en un lugar y estar juntos más tiempo que no sabemos cómo tratar tenemos muchas presiones no sabemos cómo vamos a lidiar con cosas y tenemos un desbarajuste en el sentido de no hay balance y nos afecta eso yo te quiero decir a ti que escribiste esta pregunta que próxima semana vamos a hablar sobre esas emociones cómo tratamos bien en detalle eso porque es importante cómo sanar esas heridas porque hay heridas y claro que cómo haces cómo empiezas es un pasito chiquito otra vez le voy a decir un pasito chiquito diciendo mira yo quiero decirte una cosa te puedo decir una cosa y a ver me gustaría ver si tú puedes escuchar puedes entenderme ¿sí? porque yo quiero que tú me entiendas me gustaría ver si me puedes entender entonces nomás me gustaría no nada nada de no que vayas a ponerle todo un un problemón no algo sencillo oye yo quiero ir a comer ¿dónde? a este lugar a este restaurante a los panchos ok a los panchos ¿cuándo? ¿verdad? y ahorita le voy a enseñar cómo hace esto ¿verdad? esta semana porque hay una gente que dice yo quiero ir a comer pero no le dice ¿cuándo? ni ¿dónde? ok y no le dice cómo se siente porque a mí me encantaría tener una cena contigo bien sencillo es algo sencillo no es algo grande que no puedan comunicar es que tienen que trabajar poquito a poquito un pedacito y ver abrir ahora te va a requerir no cabe duda que nosotros como cristianos va a requerir va a requerir oración fuerte este 1-1 requiere que ores requiere que que le pidas a Dios su dirección porque necesitas tener un espíritu fuerte necesitas tener un que Dios te fortalezca que te dé sabiduría entendimiento discernimiento porque ese es tiempo importante de oración y ayuno así es definitivamente y esa es la mejor guerra espiritual que hay justamente de eso hablábamos la anterior semana en los grupos de vida que por cierto les invito a entrar a los estudios bíblicos ahí hay talleres especiales para todos amén este pero en uno de esos grupos hablábamos de que si la que la palabra de Dios estaba diciendo que debemos orar en vez de entrar en conflicto y en discusiones eso está en primera de Timoteo capítulo 2 versículos ahí lo buscan para que lo lean el capítulo completo pero decía decía la palabra expresamente verso número 8 decía la palabra expresamente ahora no discutas ahora no entres en discusiones y en pleitos cuando las emociones están muy altas no es el tiempo de discutir no es tiempo de hablar es tiempo de meditar calmar sus emociones respirar respiración meditación es bien importante porque tienes que tienes que controlar las emociones porque si no las emociones en acción destruyen y tienes que saber tienes que calmarte y si se están subiendo las emociones y sabes que vamos a parar aquí porque no estoy lista o listo para platicar lo que siento porque a veces tengo una pregunta muy repetitiva ya de cuatro personas y de una sola otra persona también ya como cuatro veces la misma pregunta dice pero vuelvo a repetir si no hay comunicación ¿cómo comienzas? ¿cómo comienzas? es mi duda porque no entiendo dice o sea si realmente no hay comunicación en otras palabras si la relación de pareja está muy lastimada y no ha habido un acercamiento a tiempo aparece que y lo que pasa en muchas parejas a veces uno quiere hablar quiere comunicar y le da muchas oportunidades a la pareja pero cuando uno de los dos se cierra completamente es como un témpano de hielo y es increíble porque cuando ya el uno quiere comunicar el otro ya no quiere ¿por qué? porque hay raíces de amargura o sea ya ya no entonces cuando la relación está a punto de quebrarse es cuando las personas empiezan o recién a buscar ayuda o a despertar en el anonimato como les digo o sea realmente tienes el sentimiento de que quieres hablar pero es cuando ya la situación está un poquito tensa la pregunta repetitiva es esa ¿cómo ¿cómo comienzo una comunicación sana en una relación muy pero muy afectada? yo te voy a decir que una de las primeras cosas que yo hago es orar segunda cosa que yo hago para poder tratar es tratar de establecer un pasito pequeño llorando a Dios que me abra un poquito más para poder hablar con esa persona y voy a voy a hacer no a que yo que yo le imponga pero sino con mucho cuidado a poder establecer una relación pequeña buenos días buenos días ¿cómo te sientes hoy? porque cuando cuando tú empiezas a decirle a la otra persona ¿cómo te sientes hoy? estás estás hablando de una perspectiva de que te importa esa persona ¿sabes? pero si tú dices ah pues otra vez te levantaste mira cómo anda cómo te levantas no le va a ayudar nada pero qué bonito es cuando una persona dice oye mira sabes que veo algo cuando buscas tienes que buscar algo que vale la pena en esa persona algo que que tenga algo que tiene algo deja decirte que la persona tiene algo que Dios le hizo también hay algo que le mira me gusta tus ojos mira oye mira sabes que hay un deseo pero es que es que siempre es malo y me dice ¿cuál es la cosa bonita de esa persona? ¿qué es lo que te agrada de esa persona? ¿qué es lo que te impacta? habla con esa perspectiva esa es una de las llaves que hay de apreciar la otra persona la pregunta es porque se cerró en la comunicación y la comunicación no está abierta entonces vas a tener que buscar las llaves de abrir y una de las llaves de abrir es agradecimiento le das agradecimiento le das reconocimiento oyes ¿cómo te sientes? ¿cómo estás cariño? ¿cómo estás amor? no yo no le voy a decir cariño ni le voy a decir amor ok ¿cómo estás? ¿cómo andas? me da mucho gusto que te levantases hoy a veces vas a decir pero yo no quiero que se levante él o ella y dices ¿sabes qué? es un honor es vida hoy porque miren la vida y ustedes ya saben bien que ahorita la vida es como un hilo se puede ir así tan pronto entonces tenemos que buscar la manera de comunicarnos lo mejor lo bello de esa persona hay cosas bellas y si no hayas algo bello no sé cómo está tu relación pero necesitamos ir con la pastora a la congregación que nos deje consejería pastoral porque esa es la primer base que si a veces no podemos nosotros vamos y tenemos una consejería pastoral hablamos con nuestras pastoras o pastores y les decimos necesito una cita y yo estoy seguro que nuestros pastores están dispuestos a darle esa cita si nuestros pastores no podemos ayudarlos a ustedes entonces vamos a referirlo con alguien más para que les dé esa cita que necesitan ustedes para seguirlo pero si están trabajando y no han hecho hay unos que tienen mucha presión pero no han hecho nada exactamente entonces tenemos que trabajar eso ahora primero empieza con uno y acuérdense cómo es la cosa primero empieza con uno si uno no puede le comparte a otro tiene sus pastores los dirigentes que tienen ustedes están para ayudar y los líderes están para ayudarnos a salir adelante no es de cargar todo tú solo y amagarte tu vida ese no es el propósito de la vida vida feliz en Dios se requiere que el yugo no sea pesado debe ser ligero y si están han pesado entonces necesitamos ayuda ayuda y pastores y pastoras estamos dispuestos a ayudar a aquellos que están en esas noches amén y pastor me gusta esa palabra afirma a tu pareja cuando tú puedas afirmar a tu pareja la comunicación fluye de una manera maravillosa es decir lo que nos acaba de decir nuestro pastor es encuentra algo positivo algo que afirme tu relación un agradecimiento una muestra de agradecimiento que deliciosa te quedó la cena este día o por ejemplo wow hoy esos pantalones te quedan muy bien amor deberías ponértelo más frecuentemente amén reconocimiento la casa está muy limpia reconozco tu trabajo en esta casa huele a ti huele a limpio qué hermoso es poder encontrar o qué delicioso es sentir una casa como la que encuentro hoy día gracias corazón por esta situación y aceptación es decir aprecio lo que tú eres aprecio lo que tú tienes y por eso quiero hablar contigo porque tú me importas acepto que tú tienes la razón pero escucha lo que yo necesito decir tengo una pregunta desde ecuador y esta me gusta mucho esta sí es de ecuador es mi broma siempre que hablo de parejas de aquí siempre las pongo en ecuador pero esta sí es de ecuador amén me encanta porque veo que se están conectando desde allá y tengo otra desde el salvador dice buenas noches y qué pasa con las parejas cuando la esposa quiere empezar una comunicación pero él siempre no le da importancia uno puede trabajar con tratando uno trata de tratar de abrir la comunicación y va a realizar la otra persona porque para una comunicación se requiere dos personas ok es bien importante que sepan que esas dos personas para comunicarse es esencial por eso les decía que necesita tener alguien que está escuchando y alguien que está hablando si esas dos partes importantes la comunicación si no está uno no hay comunicación si entonces le tenemos que decir oye yo necesito me gustaría que me pudieras escuchar es posible y ahora eso es importante porque hay veces que creemos que los esposos no quieren escuchar pero a veces no saben cómo y a veces se nos dan hay gente que ha recibido instrucción que tú haces eso y eso y lo haces y lo haces y hazlo ya pero ustedes no saben si esa persona escuchó bien o no ustedes lo pueden practicar con sus hijos fíjense bien lo que hacen los padres con sus hijos mi hijo tira la basura y los hijos dicen si se enoja porque no tiras la basura tú no le dijiste que hiciera tú nomás le dijiste tira la basura pero no le dices cuándo y qué quieres que lo haga si lo quiere en ese momento no tú nomás le dijiste tira la basura y él dijo que sí y luego tú te paras ahí en la televisión y dice que no me escuchaste no tiraste la basura te dije que tiras la basura pero no le dijiste la instrucción correcta es decirle me gustaría mira me agradaría a mí que tú te levantaras a tirar la basura en este momento porque necesito que saques esta basura hoy ya nomás le dijiste tira la basura y quieres que esa persona te lea la mente y yo no sé quiénes ustedes lea la mente pero no creo que nadie nosotros podemos leer esta mente que tiene cada uno y fíjese mi pastor y corríjame si estoy equivocada este es un problema muy latente especialmente en las mujeres porque no sé tenemos como códigos secretos hablamos o sea creemos que los varones nos van a entender por ejemplo y esta es una de las bromas que siempre siempre hago también en los talleres siempre cuando cuando una mujer dice no tengo que ponerme lo que quiere decir es quiero un vestido nuevo correcto y a veces cuando el hombre dice no tengo que ponerme lo que quiere decir no hay ropa limpia para ponerse o sea todo estar sucia entonces es increíble como a veces nuestra comunicación puede decir una cosa pero no decir nada me encanta el ejemplo quiero que saques la basura en este momento el carro va a pasar en dos o tres minutos hazlo por favor o sea eso y luego una emoción que va conectada ahí que dice me agradaría que me ayudara y ese le va a dar oh wow mi madre va a estar contenta si porque es importante eso a veces no queremos traer las emociones arriba positivas necesitamos aprender cómo hacer eso también eso deja quiero tengo un examen para ustedes como la ven ahí les va este examen que les voy a enseñar es un examen nomás para que ustedes puedan ver estos este es resolviendo nuestro problema estos son los los temas más comunes de un matrimonio de acuerdo a este trabajo que se hizo que les dije que es un estudio nacional de las parejas ok so aquí es dinero comunicación parientes relaciones sexuales religión pasatiempo juntos amigos alcohol o drogas nuestros niños niños de relación anteriores trabajando el trabajo el empleo tareas del hogar celos y desconfianza si tú no tienes mucho problema en uno de esos puedes marcar de 0 25 o 50 pero si tienes problemas en una de estas áreas puedes poner 75 85 de qué nivel eso usted puede hacerlo en su casa para que usted pueda notar dónde está su dónde está su lucha pero en todos los matrimonios estas son las áreas más comunes mayor comunes en todos me dicen aquí en una pregunta específica dice que le faltó algunas cosas como por ejemplo dice pondría yo en primer lugar las redes sociales celular y juegos juegos de video claro dile que ahí está otros para que se pueda agregar dile abajo en segunda por eso porque sabía que hay más estos son los más comunes cuando hicieron esta encuesta ok ok pero eso debió haber sido hace algún tiempo atrás porque si en realidad faltan algunas no hay más no eso no son todas nomás son algunas las más comunes que hemos notado eso es muy importante hay más claro que el internet ha sido una de las razones que a veces hay mucha afecto en el matrimonio porque alguna gente usa el 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 teléfono para una para una manera que afecta la relación y no se están dando cuenta espero un día poder hablar sobre ese tema porque es un tema muy importante como las redes sociales afectan nuestra relación es una situación es mucho cómo puede afectar y tenemos que hablar sobre esa parte pero aquí esas son las que le pongo puede poner más ahí le puse otro puede poner mucho más que una puede poner 30 si quiere pero usted pone ahí lo que es pero eso le ayuda a ver cuál es alguno de esos verdad los esposos también pueden poner cuáles como las esposas vean cuáles es importante porque a veces son diferentes a veces la esposa está viendo uno y el esposo está viendo otro diferente y entonces van a tener que trabajar cuáles son lo más que podemos trabajar escoger a veces uno de esos temas porque no puede tratar con todos los temas y a veces un tema de estos tiene muchos niveles y entonces para poder trabajar y resolver problemas se va a necesitar a desglosar el problema en puntos para que vayan tomando un punto a la vez un pasito chiquito si hay un movimiento chiquito vale la pena uno casi como casi nada vale la pena si se puede mover poquito porque poco a poco puede hacer grandes cosas definitivamente seguimos seguimos ahí voy ok resolviendo nuestros problemas entrando a este tema de resolviendo los problemas hay dos pasos que quiero enseñarles el paso primero es hablen del problema es bien importante cómo hablar el problema ok su primero es hablar el problema el segundo paso es resolver el problema y establecer los puntos de a discutir muy importante antes de que cualquier cosa ahora mucha gente lo que quiere hacer primero es resolver el problema otra vez déjame si me entendió hay dos pasos primero hablen del problema después resuelvan el problema regularmente la gente quiere resolver el problema y no hablan del problema a veces los problemas no están definidos claramente no sé si se han sentado con su pareja decirle cuál es dime cuál es un problema que tú estás enfrentando porque cada uno tiene diferentes problemas y a veces tenemos que hacer como equipo oye cuál es el que tú estás trabajando y cómo yo puedo ayudarte amén eso es como equipo verdad otra persona le dice oyes cuál es tú tu problema para yo también ayudarte ya estamos vamos a tener que abrirnos a trabajar como equipo hay muchos de nosotros que queremos hacer resolver el problema nosotros y acuérdense que el matrimonio ya no es de yo es de nosotros cómo resolvemos nosotros el problema ok el siguiente paso entonces un método para hablar del problema es la afirmación ABC que le llaman ABC ese es un método de comunicación para establecer un problema o resolver un problema primero cuando hiciste cuando hiciste algo vamos a decir cuando hiciste algo una conducta una manera describa la conducta específica que fue lo que él o ella hizo eso es lo que debe decir cuando tú hiciste cuando tú tiraste la ropa en el cuarto y luego en la segunda es la situación describa la situación o circunstancia específica ayer por la tarde no decir no pues es que todos los años lo hace siempre lo hace pastor pues hable algo específico para que sepa cuándo si hay uno de ustedes que hay señor me está divirga el espíritu está trabajando ahorita hay uno de ustedes que traen 10 años cargando 20 15 hay uno de ustedes que traen un año cargando ya de problemas pero hay otros que traen un paquetón traen traen un trailer cargando ellos traten de resolver lo que ya estamos aquí trabajando en este día en este momento porque si se van a traer todo lo de mucho atrás se van se van a cansar si es bien importante resolver lo que estamos trabajando aquí para poder liberarnos y vamos a hablar un poquito más sobre esas esas cargas que traemos en la próxima semana sobre como como tratamos con las cosas emocionales ok pero el tercer punto es me sentí diga cómo se sintió o cómo le afectó eso me sentí que no aprecias lo que yo hago si para que pueda la persona escuchar lo que tú necesitas o lo que estás hablando so esta sería entonces una manera de establecer una un método para hablar el problema aquí está claro primero cuando lo que hiciste cuando hiciste o qué describe la conducta segundo la situación y tercero di cómo te sientes esas tres frases son importantes pero mire cuando alguien hace algo no le decimos eso ay tú siempre haces eso y gritamos y hablamos y nos hacemos drama y a veces no se comunica lo que verdaderamente se necesita comunicar para hacer un cambio amén amén quiero quiero retomar lo que acabo de decir necesitamos comunicar para lograr un cambio tengo una pregunta que me gustaría colocar con esta pregunta que me hace alguien quiero colocar es cómo podríamos resolver este 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 cuadro que nos acaba de nos está presentando es decir describe la conducta describe la situación y describe cómo te sientes esta es la pregunta dice en los jóvenes era cuando estábamos hablando acerca de la tecnología y todo lo que separa a la pareja entonces dice alguien en pregunta dice por los jóvenes tal vez es entendible el problema del internet y las redes sociales pero para las personas que ya tienen más de 30 años cómo se resuelven es decir una persona una pareja matrimonio que tienen en este problema cómo lo resolverían dígame si estoy bien o estoy mal si yo tengo ese problema con mi esposo por ejemplo cómo yo hago 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 esto entonces número uno describe describe la conducta cariño corazón o como yo lo trato este cada vez que tú estás leyendo tus mensajes cada vez que tú estás tomando tu teléfono realmente aparece que no estás escuchando lo que yo te estoy diciendo o muchas veces no te das cuenta de lo que pasa a tu alrededor la situación específica es que hoy en la tarde mientras tú estabas mirando el celular mientras tú estabas contestando y sé yo comprendo que es tu trabajo y que muchas veces necesitas mirarlo pero mientras tú estabas leyendo tu celular el bebé se cayó y casi casi que se le sale un diente la sangre corría y tú no te diste cuenta y solo le decías que se callara y que no y que realmente ni siquiera sabías que estaba en el piso cuando yo miro esas situaciones entonces yo me siento enojada siento que tú no estás realmente preocupado por las cosas más importantes de tu vida que somos nosotros siento que nos tienes en segundo plano y a veces me gustaría que ese teléfono sea yo para captar tu atención ya pastor como lo hice como lo hice como una de las cosas importantes entonces es específicamente describa la conducta específica que no te gustó que estaba ocupado en el teléfono correcto cuando había una necesidad muy grande de tu hijo verdad y cuando cuando eso es muy importante ayer o esta tarde y cómo te sentiste lo más que puedas ponerlo más cerrado más pequeño una de las cosas para comunicación con los varones es más importante no ser muy largo pero conciso perfecto porque conciso le ayuda a escuchar mejor en el cerebro le ayuda a uno a escuchar mejor la necesidad y puede estar atento a cómo puede actuar pero verdad que yo ya di un pasito más allá ya no un paso más ya no le grité exacto claro y pudiste exponer lo que tú sentiste ves porque a veces no expone uno y se siente en el sentimiento y se queda dentro de uno y después ni siquiera puedo expresarme exacto 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 ok déjeme nomás terminar déjeme moverme uno más porque ya se nos va a acabar el tiempo yo sé que está muy interesante porque tiene muchas partes pero una manera de resolver el problema es establecer el punto de discutir escoja un punto específico del problema para tratar de resolverlo entre en este momento enfoque en ese punto específico para las ideas de cómo resolverlo lo que quiero en el primer paso establecer los puntos de discutir cuáles son los que quieren hablar de eso y van a tener que ver cuáles son los diferentes temas que están dentro del problema pero van a agarrar nomás uno un tema porque hay a veces como le dije dinero tiene muchos temas pero van a agarrar nomás uno le quiero hacer el énfasis uno y luego lo que hay que hacer es una lluvia de ideas en la lluvia de ideas es nomás pensar después de que hayan hablado de ese que están de acuerdo que este lo otro es que hay que estar de acuerdo que ese es lo que van a discutir específicamente cuál es el punto que quieren discutir para poder enfocar el trabajo del problema para poder resolver tiene que saber cuál es específico tiene que ser específico por eso la otra parte que le estaba enseñando era para ayudarlos en ese aspecto y segundo la lluvia de ideas liste todas las ideas que se le ocurra de cómo resolver ese problema todo antes de ponga lo que venga a su mente que esta es y tú esto y yo esto entre los dos dan las ideas la cosa importante aquí es que no se critique ni califique la idea como buena o mala nomás reciba ok y luego los acuerdos y compromisos eso es lo más bien importante hablen sobre las ideas que se le ocurra hablen sobre las ideas que se le ocurran intenten diferentes combinaciones y escogen una solución que ambos estén dispuestos a intentar después de que tengan todas esas ideas escojan de esas cuál cómo pueden hay algo que pueden ingrupar pueden ponerlo junto y que vayan ayudando para poder hallar la mejor solución que los dos están de acuerdo por último revisar los resultados hagan un tiempo para hablar sobre cómo están funcionando la solución que pusieron al problema y cambien la solución cuando sea necesario para ayudar a tener un resultado de ganar y ganar siempre los dos ganamos porque somos un equipo ok otra vez esos son los puntos para poder movernos de resolver un problema es establecer los puntos de discutir las lluvias de ideas los acuerdos y compromisos y revisar los resultados esas son las cuatro áreas que nos ayudan a cómo resolver un problema próxima semana vamos a estar hablando bastante del perdón y vamos a estar hablando con vamos a traer esa área emocional que están hablando hoy porque ya están hablando sobre unas áreas emocionales de sanidad que necesitamos tomar eso para poder comunicarnos mejor ok me gustaría leer algo que para terminar en el libro de antes querido pastor vamos a tomar unos unos minutitos más en lo que mis hermanos no se me van todavía de la conexión tengo otra pregunta muy importante dice ¿cómo podemos darnos cuenta cuando una relación de pareja solo es por obligación que por amor? repite tu pregunta otra vez Lucy alguien dice y pregunta ¿cómo podemos darnos cuenta cuando una relación de pareja solo es por obligación que por amor? esa es una pregunta donde tiene que estar trabajando los dos parejas para saber dónde están porque las parejas tienen que balancear qué es lo que está porque si es nomás por compromiso y no por amor tienen que trabajar hay una situación en la persona cuando hace que nomás está porque tiene hijos exactamente pero si no hay amor y si no hay una relación no es sano necesita ser sano porque no nomás es de ser un compromiso sino tiene que haber algo más y es donde el matrimonio tenemos que recordar que el matrimonio es de donde hay donde le da vida a los dos personas no es que nos ya para que salga bien de esto no se requiere un matrimonio a veces a veces decimos que un matrimonio es como una planta se necesita regar se necesita abonar se necesita que le dé el sol se necesita cuidar se necesita que le siga dando ese cuidado que necesita una relación necesita eso ok ahora si nomás está en una área de compromiso necesitan tener unas conversaciones donde necesitan consejería para poder tratar cómo podemos mejorar o cambiar la relación si está más a un lado y no al otro y si no hay ese balance porque hay un balance que tenemos que buscar y ese si no está el balance necesitamos hacer eso vamos a dejar de compartir pantalla pastor para poderlo ver más 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 de cerca para la última pregunta que tenemos o por lo menos la que estoy mirando y llegando hasta este momento dice dice muchas gracias por por tan por por estar tan claro pero dice ¿qué pasa cuando ni siquiera podemos definir el problema? muy bien eso es muy importante porque va a tener va a tener que buscar una manera de si hay problemas bueno la pregunta va a ser ¿tengo problemas o no? ¿cuál por qué clase de problemas tengo? hay que preguntarnos hay que hacernos preguntas es importante de que uno haga esas preguntas a veces uno piensa que todo está bien pero no le has preguntado a tu pareja ¿cómo estás tú? o no le has preguntado a tu pareja ¿cómo estamos? ¿cómo está nuestra relación? está bien y entonces dices ok yo escucho que tú está que está bien me puedes ayudar a entender qué quiere decir está bien para ti porque yo quiero aprender de ti eso le ayuda a la otra persona a entender que tú estás interesada o interesado a hablar más sobre ese tema y ay tú con tus cosas otra vez tú nomás quieres que yo platique ¿para qué quieres hablar tanto? le dices porque creo que es importante eso me ayudaría a mí a sentirme mejor se diga emoción hablando claro tratando estas partes que les di son herramientas para poder comunicarnos mejor exactamente amén amén no me han llegado más preguntas hasta aquí pero wow qué tremendo ser específicos afirmar no negar el problema no entender que hay un problema saber Lucy que todos tenemos problemas en el matrimonio todos tenemos problemas es lo que nos hace crecer y madurar amén y si definitivamente no puedes iniciar una conversación busca ayuda pero en tiempo mi hermano mi hermana no te quedes sentado allí debe haber alguien a tu alrededor capaz de ayudarte a mirar otros puntos a sentarte en otro sillón para mirar otro horizonte otro panorama en tu vida conyugal busquemos ayuda Dios está nos manda a veces hasta barcos grandes no le entendemos no le hacemos caso en cada ciudad hay un lugar para ser mejores padres y para ser mejores matrimonios hay reuniones para mejorar relaciones matrimoniales hay eso se sucede en cada ciudad hay en las iglesias tratan de tener parejas involucrate con esas parejas y le yo quiero estar con ustedes y eso es importante y por último hablen con sus pastores hablen con sus pastoras para eso estamos allí para darle la mano cuando se pone diferente vamos a platicar sentamos y a veces nos facilita saben que hay gente que puede hablar con su esposo y usted no puede y se puede establecer una conversación exacto esas son cosas que podemos hacer estamos para servir el pueblo de Dios está listo para servir y para estar atento que se puede hacer cuando un matrimonio está muy difícil y estás cansada no cabe duda que Jesucristo es la respuesta y tiene su pueblo listo para responder Lucy o no sé si Miriam quiere decir algo de lo que hemos dicho para cerrar y luego se lo dejo a Lucy Gracias pastor por ser tan específico y claro en lo que es tan necesario escuchar de la comunicación entre una pareja y por las preguntas que estoy viendo las parejas están muy listas para poder entonces manejar cuáles son sus emociones cómo se sienten y cómo podemos movernos del dolor a pasar a una sanidad y a un matrimonio abundante nos iba a leer algo hace un ratito dijo que nos iba a leer algo para terminar me gustaría leerle algo ¿sí? perfecto bendito Dios una de las partes de la escritura que quería compartir con ustedes era Lucas Lucas 11 y para mí algo que me llama la atención en esta oración es algo que tenemos que trabajar es perdonar ¿sí? eso nos lleva cuando trabajamos tenemos que una de las cosas bien difíciles para muchos de la gente es que no sabe perdonar y yo no sé usted pero para mí Jesucristo es el que me enseña a perdonar cuando él dio su vida por mí y me rescató él me enseña que puede perdonar a la gente y en el capítulo 11 versículo 4 dice y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben y no nos metas en tentación más líbranos del mal cuando hacemos el Padre nuestro estamos diciendo que estamos nos estamos comprometiendo a perdonar una de las áreas más grandes que usted y yo necesitamos hacer es que cuando alguien hace algo mal a usted o a mí tenemos que perdonar ¿sí? la próxima semana vamos a hablar más sobre el perdón porque también hay una situación donde hay una situación de perdonas y hay otras cosas que tienes que hacer que nos va a afectar también como una relación porque es importante para la sanidad familiar que es parte de algo más que tiene que hacer uno pero la próxima semana los esperamos para poder hablar de la sanidad que Miriam estaba hablando sanidad espiritual y que Dios pueda tratar con nuestras emociones que nos afecta diariamente Lucy solamente decirle a cada uno de ustedes gracias por su tiempo gracias por darse esa oportunidad porque estas son oportunidades casi de 200 invitaciones solo tres respondieron pero sé que esas tres familias van a ser bendecidas y van a estar sanas especialmente porque se dieron este tiempo si tú te conectaste a la mitad si no pudiste verlo no te preocupes va a estar en la página de Fundición de Cristo va a estar siempre en el video que tú lo puedes ver analizar una u otra vez y empezar a practicarlo con tu pareja no pierdes absolutamente nada te recuerdo la próxima semana volveremos a estar también con Pastor David Martínez y con la Pastora Miriam vamos a estar juntos otra vez en un nuevo capítulo en este capítulo vamos a estar viendo cómo evitar afectarnos emocionalmente sé que hay muchas preguntas todavía veo en mi en mi correo personal que hay varias que no puedo revisar en este momento pero cómo evitar afectarnos emocionalmente siempre decimos para evitar un problema es mejor evitar el problema amén o sea es muy lógica la respuesta y número dos vamos a ver sanidad emocional vamos a estar con muchos ejercicios también de cómo podemos sanar heridas emocionales provocadas en el pasado a veces siempre digo que las mujeres especialmente en momentos no nos volvemos histéricas sino históricas entonces vamos a mirar cómo podemos sanar emocionalmente cómo detectar a tiempo una sanidad básica es decir vamos a ir a aguas mar adentro hablar acerca del tema general que va a ser el perdón en la pareja una necesidad básica para una sanidad eterna amén estoy feliz de haberme conectado con ustedes pastor David este pastora Miriam ha sido un placer poder estar con ustedes y será un gusto volverlos a tener el próximo sábado siete de la noche tenemos una cita tenemos un taller tenemos herramientas no te lo pierdas por esta noche solamente me resta decirles que Dios los bendiga soy pastora Lucy y estoy feliz de trabajar contigo en tu comunidad y por sobre todo en la iglesia del Señor Jesucristo que Dios nos bendiga a todos bye bye